O sea, ¿cómo sale Lady Pais al internet? La gente. ¿Por qué? Es que, no sé si es como que lo creé, o sea, en mi cabeza, yo creé mi propia realidad porque me acuerdo que yo estaba... A ver, yo había ido a un lugar con un chico que daba... O sea, nos dio unas pláticas, conferencias y bla, bla, bla. Entonces, esta persona nos dijo que para que un negocio... Tú te dieras cuenta que un negocio estaba bien, tenían que pasar seis meses. Sí. Entonces, yo dije, a ver, en seis meses voy a hacer este punto y luego me voy a ir a otro lugar y voy a dejar a alguien que venda aquí, yo me voy a ir a hacer otro punto y otros seis meses en ese otro punto. Y así, ¿no? Yo esa idea tenía. Entonces, a los seis meses me hice viral. No manches. Yo no tenía pensado, o sea, que me hiciera viral, no. Simplemente tenía pensado que en seis meses iba a consolidarme el punto y yo me podía ir a otro. Ok. Pero pasa que me hago viral. La gente me empieza a subir, empiezan a hacer memes de mí, noticias y televisión y todo. Y yo dije, ¿qué? ¿Viral con tu cuenta o con cuentas de alguien más? Viral con la gente. Entre otras cuentas. El tío de la esquina me publicó, se hizo viral, logró muchas vistas. ¿Y qué decían de ti? ¿Por qué eras popular? Por la chica de los pies que causa celos y todo. ¿Que anda feliz siempre y apretadita? No, yo voy a comentarios. No, es una chava. ¿Quién es? ¿Quién es la chava? Es una chava que va al gimnasio y va a vender pies. No, hombre, de verdad. Y no, sí, no, pero dicen que vende droga. O sea, de todo. Que yo la he visto y que vende bolsas blancas y que no sé qué. Y así. Y yo decía... ¿Neta? Todo lo que se hablaba de mí. O sea, y luego los taxistas. Me acuerdo que yo me iba en Uber, Didis. Oye, tú eres bien famosa. Y yo así de... No. Me está confundiendo. Porque yo no hacía videos ni nada. Yo solo... Pais, mi casa. Pais, mi casa. Vender. No vendí. Chale, mañana me va a ir mejor. Pero no subía. Ni siquiera mi familia se ve que yo vendía Pais. Porque yo no le decía a nadie. Mi mamá y ya. ¿Y ya te traían ahí popular en redes sociales? Y entre la gente. Entre las colonias de ahí. Con los Didis. O sea, imagínate que los Didis ya me decían... Oye, es que todo el mundo habla de ti. Me acuerdo que incluso una vez un señor fue a pedirme foto. Y yo así de... ¿Qué? ¿Ok? Yo dije, bueno. Pero ni siquiera era viral todavía. Ok. Pero como que hablaban de mí. Entonces el señor pasa en un carro blanco. Me acuerdo de ese señor. Era güero de ojos de color. Me dice... Oye, no, qué padre. Yo también un chorro. Lo estás haciendo bien padre. Lo estás rompiendo. Y yo así de... ¿De qué habla? Yo dije, la rompo ahí en mi casa, el baño. ¿Qué onda? Rompo la taza cuando me voy de peda. La ando rompiendo, ¿eh? Y luego ya se toma la foto conmigo y yo así de... Pues bueno, ¿no? Ok. Pues está bien. Y luego ya... Pues chido, mi primera foto. Pues chido, guau. No, pues qué padre. Y luego en eso, después de un mes y medio, me hago viral. ¿Con cuál video? No te digo que la gente... O sea, el que sea. Fotos. Fotos. Hablaban de mí, memes. Y tu novio que pasa por la México para ver a la morreta de los pais. Así. Y pues todos los que pasan, miles de personas que pasan por la México se identificaron. Sí, claro. Porque tú sabes que es un chorro de tráfico. Y yo así de... ¿Qué? Están hablando de mí. Y yo viendo, ¿no? Yo viendo los memes y todo. Y que la chidi guía y que ni se baña y que seguro huele bien feo. Y que ya regresas a tu pueblo. Yo dije, no. Horrible, me sentía mal. Me puse muy triste. ¿Neta? O sea, sí te dio deprede post-fama. Pues yo estaba bien feliz, ¿no? En mi mundo. Y yo me sentía la más guapa, la más linda. Y luego que te daban cosas bien feas. No, siempre pasa, ¿eh? Y no vas a hacer la primera vez. O sea, siempre... Después de una subida así viral de fama, siempre llega una caída de hate bien cañón. No, pues es que mi subida fue de hate. O sea, yo llegué hateada. O sea, lo primero fue, pinche morra. Yo no sé por qué le hacen tanto argüende. Si está bien fea. Ni que fuera Kareli Ruiz. Te amo, mi amor, Kareli Ruiz. Ella sí es una mamazota. Ni que fuera Kareli Ruiz. ¿Para qué le hacen tanto pedo? O sea, aguantan tan poquito. Y yo así de... Así. Yo dije, no. Y ya me daba coraje que me vieran en la calle. Ya no quería ni vender pa' eso. Se puso buena la entrevista, ¿no? Te invito a que veas el video completo aquí en mi canal de YouTube. Y también puedes ver otras entrevistas de La Cosecha Podcast con más invitados y diferentes temporadas. Suscríbanse porque queremos llegar al millón de suscriptores. Gracias por vernos.